Hola amigos, hoy en Un Consejo en un Minuto va a ser más bien una nueva sección, que va a ser un desconsejo. Cariño. Desconsejo en un minuto. Son muchos años ya viendo en los gimnasios a la gente haciendo el típico ejercicio este con el palo y la verdad es que nunca le he encontrado el sentido. Vamos a ver. Tener en cuenta que nosotros cuando queremos ejercitar los bíceps, que nos crezcan los bíceps, hacemos aquí fuerza, ¿no? Con el bíceps, para que nos crezca. Si queremos que nos crezca el pecho, hacemos preses. El pecho se nos hincha, se nos pone grandes. Por tanto, que alguien me explique cuál es la regla de tres inversa que va a hacer que si yo hago fuerza con el palo, hago fuerza, con la cintura, voy a conseguir perder cintura y marcar abdominales. Será lo contrario, ¿no? Si yo hago fuerza, hago movimientos de fuerza, fortaleciendo, reforzando lo que es la zona de la cintura, se os va a poner más ancha. Así que, si queréis tener una cintura estrecha, si queréis perder grasa, si queréis bajar tripa, no seáis vagos. Dejadme el palito y todo el tiempo que vais a dedicarle a esta chorrada, lo dedicáis al cardio. Este es mi desconsejo en un minuto. Olvídate del palo y haz más cardio. ¡S'acabó el palo! ¿Qué dices de este hombre? ¡S'acabó el palo! ¿Se ha quedado claro?